Derivada de funciones trigonométricas La derivada del seno, ¿cuál es? Coseno Sí La derivada del coseno Menos seno Y la derivada de la tangente Ah, mira, si se acuerda de algo Uno partido de seno cuadrado de X O uno más tangente cuadrado de X Yo lo puedo escribir en la pizarra Si tú no te vas a tu casa y te lo estudias, no sirve de nada Te lo puedo repetir mañana otra vez Y el otro y el otro Pero ¿Qué pasa? Que no te van a poner la función así Vamos a poner con algo dentro Por ejemplo, derivada del seno De X cuadrado Menos 3X más 5 Entonces aquí hay dos funciones Hay una y dentro otra Voy a escribir la regla de la cadena A ver cómo la escribo La derivada De F de surullo Donde el surullo representa Otra función E No Lo tengo que poner así La derivada de esto es La derivada de esta función Con el surullo dentro Por la derivada del surullo Me explico La derivada de Seno de X cuadrado menos 3X más 5 Sería coseno Del surullo X cuadrado menos 3X más 5 Por la derivada del surullo Que es 2X menos 3 Es fácil, ¿no? No, no es fácil Esto es lo más importante del mundo Yo lo que he puesto aquí El surullo es X cuadrado menos 3X más 5 Y luego la derivada con el surullo dentro Y luego lo multiplico por la derivada del surullo ¿Borra? ¿Borra? Derivada de coseno de 3 menos 2X Menos 3X cuadrado Pues la derivada sería Menos seno de todo lo Lo que hay adentro Que me da igual a lo que sea Y ahora derivo esto ¿Cuál sería la derivada de esto? FD que igual a tangente de X cuadrado más 1 ¿Cuál os gusta más? ¿Esta o esta? ¿Cuál os parece más difícil? Rara, ya está Rara Pues esto sería 1 partido Coseno cuadrado de X cuadrado más 1 Por la derivada de X cuadrado más 1 Que es 2X Esto lo podéis poner arriba si queréis Que difícil Wow, wow Esto es difícil No Muy fácil Así es No 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 No